Noticia de último momento, según el periodista deportivo Gustavo del Puerto, Olimpia hará un esfuerzo y tratará de saldar la deuda y de arreglar con Junior de Barranquilla. El motivo principal serían estos tres futbolistas. Johan Romaña, defensor central colombiano, Cecilio Domínguez y el nombre más importante sin ninguna duda es Alejandro Cacu Romero, que ya hace mucho tiempo estaba sonando. Muchos pensaban que era una cuestión más mediática que otra cosa. Lo cierto es que Olimpia buscará por lo menos cerrar con dos de esos tres nombres. Primeramente tiene que arreglar obviamente la situación con Junior de Barranquilla y bueno, si tuvieron dinero para comprar al contado cash a Facundo Obrera por un millón doscientos mil dólares, que le va a ser trescientos mil y pico de dólares. O sea, es totalmente razonable de que Olimpia consiga el dinero, termine arreglando con Junior de Barranquilla y finalmente termine contratando por lo menos dos de esos tres jugadores. Lo cual, bueno, lo de Cacu Romero creo que seguramente tendrá un salario alto, pero va a querer estar cerca por el tema de la selección, etcétera, etcétera. Misma cosa Cecilio Domínguez y lo de Romaña que ya estaba totalmente arreglado incluso antes de tener la sanción FIFA. No sé en qué, no sé si Olimpia se durmió en ese sentido, pero bueno, hay que ver lo de Rony Redes y es que cayó definitivamente también porque era uno de los nombres junto con Romaña que sonaba para Olimpia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan de que el decano podrá levantar la sanción FIFA y contratar por lo menos uno de estos futbolistas? Especialmente entre Cecilio Domínguez y Cacu Romero. Dejen su comentario, por favor.